¿Puedes decir ayer qué ha pasado con una Miss Fortuna? ¿Qué puedes decir de las sensaciones hasta ahora? Hoy es una etapa decisiva, así que intentaremos. Sí, hoy es una etapa importante para el general, porque es la única que llegará en su vida, pero es corto. ¿Qué piensas? Es una llegada muy explosiva, así que hay que medir muy bien las fuerzas porque los últimos 300 metros son bastante exigentes, así que, bueno, vamos a ver. ¿Es un día para intentarlo? Sí, sí, sí. Todos los días aquí hay que intentarlo, así que hoy es uno de esos... Suerte. Mami, gracias. Gracias.